¿Tienes niños en casa y la cuarentena empieza a afectar? No te preocupes, hay una forma entretenida, dinámica, de ponernos en movimiento con el ejercicio a través del juego. Hace un año publicamos en este canal una rutina de entrenamiento funcional para niños, la hicimos en el parque. Fue un video que tuvo mucho éxito, muchas personas lo vieron y nos pidieron más. Así que el día de hoy vengo con mis hijos a mostrarte una rutina de entrenamiento funcional para niños en casa. Iniciamos nuestro entrenamiento con un calentamiento. Lo vamos a ver en cámara rápida, pero básicamente lo que estamos haciendo es activar todo el cuerpo, mover nuestras articulaciones desde la cabeza hasta los pies. Para hacerlo dinámico y entretenido, nosotros estuvimos conversando, contando chistes y riéndonos un poco. Los ejercicios funcionales son muy recomendables para una persona en cualquier etapa de su vida, ya que estos ejercicios nos ayudan a potenciar nuestro rendimiento en las actividades cotidianas. Y si practicamos algún deporte, aún más incluir rutinas de entrenamiento funcional nos va a apoyar mucho a mejorar el desempeño. Además, está comprobado que hacer ejercicio eleva nuestro estado de ánimo, así que más aún en estas épocas de cuarentena es súper importante incluir rutinas de entrenamiento en nuestro día a día. ¡Suscríbete al canal! La sentadilla nos ayuda a fortalecer prácticamente todo el cuerpo porque abarca varios grupos musculares, nos ayuda a tener una mayor flexibilidad y equilibrio. Con el rampeo desarrollamos también la agilidad. Estaremos realizando 10 repeticiones de cada ejercicio. Siguiente ejercicio, spider más cambio de posición. Aquí estamos desarrollando nuestra resistencia, fuerza, flexibilidad y coordinación. Ahora estamos trabajando plank con salto. Con los plank isométricos vamos a fortalecer la zona media, lo cual nos da una mayor fuerza y estabilidad. Y con los saltos estamos trabajando nuestro control corporal, coordinación y equilibrio. Burpee más palmada. El burpee es un ejercicio súper completo porque involucra varios grupos musculares. Estamos trabajando fuerza, resistencia y coordinación. Y la gracia es ir al mismo ritmo para darnos una palmada al subir. Siguiente ejercicio, sit-ups con intercambio de objeto. Aquí estamos fortaleciendo nuevamente la zona media y trabajando nuestra coordinación. Esta última estación es un poco más cardio. Vamos a estar trabajando también nuestra coordinación, control corporal, equilibrio y resistencia cardiovascular. Bueno, pues me pareció muy divertida y... Bueno, estuve cansada pero me pareció bien divertida. Lo que más me gustó fue el ejercicio de zig-zag con los objetos. Me pareció una rutina súper buena, súper entretenida, súper dinámica. Y me encantó bastante lo que fue poder turnarnos o hacerlo así súper divertida. Pues me siento muy bien porque ahora que estamos en cuarentena no podemos salir a hacer ejercicio afuera. Y puedes poder tener ejercicio aquí en la casa es una muy buena idea. Entonces, ¿qué es lo que más me siento aquí? Me siento mucho más motivada a hacer cosas, me siento con más energía, estoy en más movimiento. Y eso me apoya bastante porque estoy con más energía en los días. Que coman saludable y que hagan mucho ejercicio en su casa. Gracias. Que hagan ejercicio en su casa, que pueden tomar este video como base y pueden hacer bastantes ejercicios así en familia para divertirse, para que lo hagan dinámico y no se aburran. Y también que coman saludable para que estén más en forma y les cueste menos hacer las ejercicios. Si te gustó este video regálame un like y si aún no lo has hecho suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos.